El juego se llama Los Cuatro Reinos vamos a seguir trabajando con los mismos grupos que ya estamos hechos, los cuatro equipos va a haber cuatro pases diferentes, lo que vamos a trabajar al final son los desplazamientos digamos que el campo nuevo sala se divide en cuatro, la línea de medio campo y la línea negra que hay en mitad y luego hay cuatro aros que son como el reino de Kaki la primera fase se llama Los Reyes Gritones cada equipo estará en su reino y se enfrentarán digamos a las diagonales este equipo con aquel y este con aquel ¿en qué consiste el juego? va a haber el rey y la reina de cada equipo dentro del aro con el peto en la mano arriba siempre levantado, los demás nos dejamos el peto puesto ¿en qué consiste? el equipo de este lado tiene que secuestrar aquellos reyes, no se puede impedir que se los lleven sino simplemente los dejamos, pueden cogerlos y llevárselos condicionante, tiene que ser gritando pero una vez que yo entre a este campo gritando, gritando, no me pueden pillar en cuanto me quede sin respiración me pillan y tengo que volver a mi casa ¿vale? ¿lo entendemos todo? entonces tengo que llegar, intentar llegar, llegando hasta por el rey, cogerlo y llevármelo hay que volver gritando, si tienes que ir de vuelta gritando se lo digo una vez que entra a campo contrario, si no va gritando te puede pillar te pilla te pilla te pilla por el palco 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 en tu campo no te pueden pillar si tú no puedes gritar sin respiración te pilla por el palco te pilla por el palco te la lanza aquí sin peto allí vamos a suponer vamos a suponer que Jairo no tiene referencia y quiere buscar referencia pescados y pescadores en el canal de Juegos Motores y este año lo hemos podido haber hecho unas tres veces cuatro no, no, de donde quieras yo te digo que ahí están si tú sabes otro sitio mejor venga, cállate si los pones lanza aquí, sin peto allí, azul allí y ropa aquí les pilla a los dos reyes que se metan dentro del área no, no, de donde se va a mirar te comentaste en mi vídeo un enlace de mi pueblo que era igual que el mío pero supongo que la foto de Juegos 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 mira, mirá pero mira, mierda cuál es la parte��na las de Juegos 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 de Juegos? Azul mazu y Garasta compiten el título de yesop e Juegos de Juegos de Juegos de Juegos de Juegos de Juegos de Juegos review es el título lンネル ¡Venga, va! 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 ¡Venga! ¡Venga, va! 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 ¡Venga! ¡Venga, va! 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 2 3 4 5 8 10 11 12 13 15 16 16 porque porque negro naranja con negro consiste sale uno de cada equipo se lleva el bolo y luego vuelve a figura el siguiente que sale mira la figura vuelve a salir y tiene que levantar solo uno si no hay mismo lo deja se vuelve y sale otro entiendo que se le cae a esta paleta a ver que tipo de puente la primera llave se queda arriba la primera llave se queda arriba la primera llave se queda ahí siempre la primera se queda ahí siempre hasta que entró esta pared vale? al red 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 contra al red arriba ¡Va! 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 ¡Va, hasta hoy! ¡Va, hasta hoy! ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí, aquí! Jairo, te quedan 30 segundos. No, porque si no, no le va a dar tiempo al siguiente. No, porque si no, no le va a dar tiempo al siguiente. No, porque si no, no le va a dar tiempo al siguiente.